¿Cómo están amigos de SMC Noticias México, Global T1 Europa y ABC Noticias México? Desde Buenos Aires, Argentina los saludo a Juan Pablo Peralta con la actividad aquí en nuestra casa rosada, casa de gobierno, en un día gris que viene de varios, con lluvias, hubo un corte, un apagón importantísimo en casi toda la República Argentina, que fue noticia en todo el mundo, que duró casi mediodía y todavía hay gente que no ha recuperado la energía eléctrica en sus casas, con denuncias inclusive ya penales al respecto, que prometió el gobierno que va por su cuenta a investigar qué ocurre con estas empresas que son las que distribuyen la energía y también obviamente Edesub y Edenor que son las principales del país en materia de esta actividad, pero que ha complicado la vida de los argentinos que tuvieron un fin de semana con elecciones que igual se hicieron y un feriado muy complicado, así que el domingo, el Día del Padre, fue lamentable aquí en el país debido a ese corte en toda la República Argentina. Las elecciones, bueno, resultados negativos nuevamente para el gobierno nacional, para el macrismo, fueron en la isla de Tierra del Fuego, allá en la Patagonia Profunda, ganó un futuro gobernador cercano al kirchnerismo, en Formosa, un ya caudillo popular que viene desde hace tiempo gobernando la ciudad, nos referimos a Gildo Unfrán, en este caso cercano también a la fórmula de Cristina Kirchner y Alberto Fernández, ocurrió otro tanto en la provincia de San Luis, gobernada por los Rodríguez A, dos hermanos que esta vez fueron enfrentados increíblemente, pero quien ganó, Alberto Rodríguez A, acompaña también a la fórmula de Les Fernández, como se le dice aquí, usando el lenguaje inclusivo. La última que queda por mencionar es Santa Fe, muy importante en caudal de votos, también por cuatro puntos allí ganó el peronismo, el futuro gobernador Perotti ya está esperando que llegue el 22 para cerrar todas las listas, el 22 de junio será el día en donde ya se cerrará directamente la presencia de los diputados, especialmente diputados nacionales. Sergio Massa, ex jefe de gabinete, que todos se tironeaban especialmente desde el gobierno nacional y desde lo que es el kirchnerismo para que estuviera en sus listas, acordó con el kirchnerismo y va a ser anunciado hace horas no más, primer diputado nacional en las listas de lo que se llama Frente Todos del kirchnerismo, ¿no? Allí estará dentro de la línea sucesoria, recordemos que es el presidente de la nación, el vicepresidente, el presidente provisional del Senado y el cuarto, el jefe de la Cámara de Diputados, que si tienen buenos resultados y llegan finalmente a obtener un triunfo allá el 27 de octubre o en segunda vuelta en noviembre, estará en esa línea sucesoria que tanto prefieren los políticos, obviamente a la hora de estar en el poder. Por lo pronto, estos resultados magros siguen siendo leídos por el gobierno como elecciones locales, que no van a tener nada que ver con la elección nacional. Como decía, el 22 tienen que cerrarse ya todas las candidaturas, presentarse las listas concretamente y ya empieza la campaña para llegar al 27 de octubre y luego sí, si hay balotage, que se entiende que podría haberlo hasta ahora, el 24 de noviembre, definir quién va a conducir los destinos de la República Argentina en los próximos cuatro años. Así que vamos a seguir informando desde aquí, desde Buenos Aires, con sol, con viento, con lluvia, no importa, siempre a través de SMC Noticias México, Globatio en Europa y ABC Noticias México. El cariño para todos ustedes.